En plena reestructuración de Univision y Televisa, Galilea Montijo es considerada como una de las pocas conductoras que tiene pegue tanto en México como en los Estados Unidos y debido a ello el emporio televisivo quiere reimpulsar la carrera de la presentadora en el país vecino, no obstante el mayor obstáculo que tiene la jalisciense es que no sabe inglés. Y es que luego de que Televisa ampliara su participación accionaria en Univision, ambas empresas ahora quieren producir programas que se puedan transmitir en las dos naciones y para ello requieren de personalidades que puedan funcionar tanto en México como en la Unión Americana con el fin de abarcar más mercados como también reducir costos. Según sondeos hechos por el consorcio televisivo, Galilea Montijo es una de sus figuras que goza de una amplia popularidad en los Estados Unidos entre la comunidad hispana, por lo que se ha pensado en ella para que conduzca programas en conjunto que sirvan en aquel país y toda América Latina. De hecho, el pasado mes de enero se anunció que Galilea Montijo sería la conductora principal del reality show Pequeños Gigantes en su emisión para los Estados Unidos. Sin embargo, sus compromisos en México y debido a que no sabe inglés, Univision decidió que su lugar sería ocupado por la presentadora Giselle Blondet, en tanto la jalisciense haría una versión para México. Para el mes de noviembre pasado, Univision y Televisa decidieron que para reducir gastos, mejor harían solo una edición para México y Estados Unidos y determinaron que Galilea Montijo estará al frente, ya que Giselle Blondet es prácticamente una desconocida en tierras aztecas. Hecho el ajuste, el consorcio televisivo anunció que el programa ya no sería grabado en los estudios de Univision de Miami, sino en los foros de Televisa en México, además de que las audiciones arrancaron el pasado sábado 16 de diciembre en Nueva York para después hacerlas en Puerto Rico y Miami. Realizadas las audiciones en el país vecino, se espera que después se hagan en México para aprovechar toda la logística y con ello concretar el proyecto que inaugure una nueva forma de producción global que le reporte mayores audiencias y beneficios a la alianza de Univision con Televisa. Sobra decir que con pequeños gigantes, Galilea Montijo tendrá su verdadera prueba de fuego, donde funcionar el programa sería una de las pocas presentadoras con influencia en toda América, lo que le tiene muy nerviosa a ella, pues para poder tener otras oportunidades bajo esas circunstancias, será necesario que domine el idioma inglés, pues tendría que irse a vivir a Miami. Pensando que la carrera de Montijo solo podría progresar si su perfil logra ser 100% bilingüe, Galilea tendrá que posponer sus clases de violín y yoga para aplicarse en el idioma inglés, situación que tendrá que hacer a marchas forzadas, para todos es sabido que la presentadora a duras penas logra hablar español. Con todo ello, Televisa le ha dado su apoyo a Galilea para que se instruya lo mejor posible y como prueba de que tiene puestas todas sus esperanzas en ella, decidió trasladar la grabación de pequeños gigantes a México para darle tiempo a Montijo para que se prepare lo más rápidamente posible. Si quieren saber un poco más de esta noticia, no olviden suscribirse y darle like, así juntos creceremos. Recuerden, esto es World News.